Gracias por ver el video. Vamos a exprimir unos cuantos cactus. O se dicen cactuses. Que mata. Voy a exprimirlo. Vale, ya tenemos... Zumo de cactus. Le pondré una sombrilla y quedará perfecto. Pero... Me ha quedado estupendo. Deberí buscar algún sitio a la sombra para tomármelo. Zumo de cactus. ¿Para qué? Vemos la barbería. Taller de herrería. Un gallinero. Un cartel. Parece lucha libre. Se busca. ¿A quién están buscando? Se busca vivo o muerto. Recompensa mil dólares. Este no es... Nikola Tesla. ¿Se parece? Vale, aquí tenemos una hoz. Vale, más objetos. ¡Hala! Y una cámara de seguridad. Está cerrada. ¿Quién es? Lon McClonegan. ¿Eres Johnny Bluff? Te estábamos esperando. Claro. Soy el mismísimo Johnny Bluff. Déjame pasar. ¿Cuál es la contraseña? Ajá. Vale, necesitamos una contraseña. Buen intento. Vuelve cuando sepas la contraseña. Bien, pues volveré cuando sepa la contraseña. Bueno. ¿Podemos engañarlo de alguna manera? No. No, siempre es lo mismo. Vale, vamos a... A la barbería. Bueno, ahora. Parece que hay una feria. Que a mí más será divertido. Ah, piel de vaca. Ahí está. Esta es la piel que tenemos que poner después. Ay, es la... Es la vaca falsa aquella. Pero claro. No vamos a poder llevármela porque sí, ¿eh? Hey. No cojas mis cosas. Escalera. ¿Dónde crees que vas? No. No me dejas subir. No me dejas llevarme la... La piel de vaca. Hola. Hola. ¿Te envía la agencia? Sí, me envía la agencia. Ya sabe a qué me refiero. Guiño, guiño. Por supuesto. El halcón sobrevuela el poblado. Ni yo qué le respondo ahora. El coyote atrapa el correcamino. El pájaro está en el nido. Ay, qué tontería. El guiso está en el fuego. El cuco sale de su descontrijo. El expreso de las doce llega a su estación. La salamandra tomó el sol encima de su piedra. Yo no creo que esto... De acuerdo, paso a la acción. Después de la tontería, no tengo ni idea de qué acaba de pasar. Solo espero que nadie se haga daño. No sabe... Exacto. Es lo mismo que dice... McLonegan. No tengo ni idea de lo que he hecho. Un huerto. Está tan seco como mi tabaco de mascar. Un trapo. A ver si me lo puedo llevar. Sí. Más cosas. Más objetos. Anda. Se puede ver el otro lado. No quiero. Hay dentro de un perro grande y creo que no le gusta el olor a vaquero. ¿Y el tendero? No gracias. He tenido suficiente tirolina en este juego. Vale. Hay un perro dentro. Vale, no. Mejor no. Tirarle una ramita al perro no creo, ¿no? Tampoco lo estamos viendo. Ahí está la casa, ¿verdad? Bueno, ahora seguiré sin dejarme llevar. Que me lleve la piel, ¿no? Sí. No me deja. Vale, vamos a la feria. Feriante del etilómetro. Mira, aquí tenemos otra estrella más. Vendedor de tacos. Bueno, vamos a ir. La cámara no me la puedo llevar. ¡Hala! Va a hacerse una foto. Cheese. Vale. Salgo muy favorecido. A ver si se ve la foto. Soy yo disfrazado de sheriff. Vale. Ya nos servirá para algo esto. Hola, amigo. ¿Quieres probar suerte? Solo te costará unas monedas. No tengo. Ya volveré luego. Sí, pues que no tengo. Ni una moneda. Vendedor de tacos. A ver, lo mismo. No tengo dinero. Hola. ¿Qué haces? Estudio astrofísica e intento encontrar la corrección entre los agujeros negros y las condiciones de microgravedad en entornos locales y estrellas supermasivas. ¿En serio? No, claro que no. Estoy haciendo tacos. La astrofísica es solo mi hobby. Me preparas un taco, pero no tiene dinero. Todavía no están listos. Vale. ¿Te puedo ayudar? La verdad es que siempre estoy buscando nuevos ingredientes picantes o agrios. Si pudieras ayudarme con esto, te lo agradecería mucho. Eso está hecho. Suerte con los tacos y la astrofísica. Eh, el zumo este le ayudará. No. No, tampoco. Es que no tengo nada más. Vudú. Aquí hay otra estrella. ¿Qué tenemos aquí? Un timbre. Vale. Como me aparezca la bruja vudú del Monkey Island, es lo que faltaba ya. Timbre. No. No, no. No tiene nada que ver. Me encantan las apariciones mágicas. ¿Eres una auténtica hechicera? Claro. ¿Hay algo en que puedo ayudarte? ¿Deseas un conjuro? ¿Un hechizo? ¿Una poción de amor? Claro. ¿Qué puedes hacer? Puedo curvar el espacio-tiempo. Desafiar la gravedad. Alterar los límites de la realidad hasta convertirlos en una bola pegajosa de moco verde. ¿En serio puedes hacer todo eso? Claro. Antes era profesora de ciencias, pero esto da más dinero. Hola. Vale. ¿Será esta la que entiende de... ...de recetas? Sí. Esto parece complicado. Una magia difícil. Necesitas muchos ingredientes y algunos de ellos te pondrán a prueba. Puede que roces los límites de la locura. Qué exagerada, ¿eh? ¿No? Venga, vale. Necesitaron leche, polvo de huesos, las sabrosas semillas de la planta que explota, la delicada y deliciosa esfera de la vida y un poco de estiércol. Sabrosas semillas de la planta que explota, delicada y deliciosa esfera de la vida. ¿Qué diablos es eso? Lo sabrás cuando lo veas. Y te pones mística con los nombres de algunos de los ingredientes, pero el último es estiércol. La brujería no es una ciencia exacta, ¿vale? Pero no te enfades. Vale. ¿Está esto apuntado en alguna parte? Sí. Menos mal. Leche, polvo de huesos... No tengo nada de eso, ¿eh? Deliciosa esfera de la vida. ¿Puede ser el zumo este? Vale, aquí está todo. Pac-Man, es Moquesela, yo andá que el nombre. Hola, amigo. ¿Te interesa un buen crece pelo? ¿Funciona? Claro. Mira mi estupenda medela. Ya veo. ¿Has vendido muchos? Menos de lo que me gustaría, pero ya verás. En cuanto Mississippi conozca mis maravillosos productos y firme un contrato con ellos, me haré rico. Gracias, no me hace falta. ¿Por qué? A mí tampoco, pero siempre viene bien un poco de ayuda para mantener tu estupenda caballera. Pues no sé de qué me servirá este hombre. No, no me va a dejar entrar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De ese entonces... Esto es de... Los dos sistemas operativos de Samsung. O sea, en otro momento. A ver, ¿quieres probar suerte? Te costará una moneda. Como no tiene dinero, pues nada. La caña me la puedo llevar. Ahí estará. ¿Será esa la pistola que necesito para el duelo? Tenemos un abrelatas. Me encanta este póster. Vamos a hablar con... ¿Puedo probar? No creo que sepas manejar un arma. ¿Por qué no? Llevo años en el oficio. Sé reconocer a alguien que no ha disparado en su vida. Vale, será ella la que me enseñe a disparar. No sé si esta será el arma que necesito, pero sí será la que me enseñe a disparar, seguro. ¿Y tú sí sabes? Sí. Demuéstralo. No tengo que demostrarte nada. ¿Me enseñarías? Si traes tu propia arma, te podría enseñar a dispararla. Pero un arma no es lo único que necesitas para disparar. También te hace falta un sexto sentido. ¿A qué te refieres? Podría enseñarte a disparar y serías un buen tirador. Pero si quieres ser el mejor, te hace falta la ayuda de los espíritus. Interesante. Cuenta la leyenda que una tribu india conjuró a los dioses para proteger su pueblo. Y estos les entregaron un amuleto capaz de otorgar puntería y maestría en el manejo de cualquier arma a su portador. Vale. Los indios lo reconocieron y lo guardaron prometiendo cuidarlo. Y lo llamaron el McGuffin. En su lengua significa amuleto capaz de otorgar puntería y maestría en el manejo de cualquier arma a su portador. Entonces solo tengo que convencer a estos indios para que me entreguen su objeto sagrado. Que los dioses le entregaron. Que guardan algo en recaudo y que protege su pueblo. Y luego venir y me enseñas a disparar. Exacto. Bueno. De todas formas no tengo nada mejor que hacer esta tarde. Bien. Ya sabemos de dónde vamos a sacar la puntería. Nos falta encontrar el arma. Hola amigos. Estoy vendiendo estos estupendos abrelatas. ¿Te interesa? ¿Qué puedo abrir con ellos? Cualquier lata. Por grande que sea. Garantizado o te devuelvo el dinero. Cualquiera, cualquiera. Una vez un cliente lo usó para abrir un bidón de salsa. Un bidón. ¿Te imaginas? Y estoy seguro de que podría abrir latas mucho más grandes que esas. De acuerdo, me llevo uno. Pero no tengo dinero. Puedes hacer un pedido en Mississippi y te llegará a casa cómodamente. Mississippi. La famosa tienda online. Mira, voy a firmar un contrato con ellos para distribuir todos mis productos. Ah, pues me lo ha dado. Sin pagar. Empezaré vendiendo abrelatas y luego barbacoas y parrillas. ¿Quién sabe? Tal vez después me dedique al boxeo. ¡Ja, ja! ¡Qué malo! Fascinante. Sí que lo es. Oye, ¿me devuelves mi contrato? Claro. Perdona, había olvidado que lo tenía. Eso lo vuelve a hacer otra vez. Lo del contrato. ¿Me puedes dar un folleto? Claro, aquí tienes. Vale. Algo me ha dado. Vuelve a repetir lo de... A ver. ¿No puede venderme uno ahora? Ahora mismo solo tengo este de muestra. Ningún loco iría por ahí con toda su mercancía encima. Hay muchos forajidos sueltos. Es verdad. De todos modos, este está roto. Le falta un pequeño tornillo. Y es de una medida muy rara. ¿Quiere decir que tus abrelatas se estropean fácilmente y son difíciles de reparar? Sí. Esto no. Vale, pues yo creo que ya está. Creo que ya está. La caña debes pescar, ¿no? ¿Me la puedo llevar, no? Tengo una cantidad de objetos. Tremenda. Vale. Los chiles tampoco me los va a dar, ¿no? Necesito unos chiles para esas nuevas recetas de las que hemos hablado. De acuerdo. Ah, me los va a dar. Estoy deseando ver esa nueva y deliciosa creación. Vale. Eso. Esto. No, esto no es. A ver. Ah, aquí. Sabrosas semillas de la planta que explota. ¿Serán los chiles? Chile es extra picante. Me pican los ojos solo de mirarlo. A ver si utilizo la hoz. No. Vale, voy a ir otra vez. Aquí. Y le voy a dar los chiles. Tengo que volverla a llamar de nuevo. Mejor no. Pues no sé si serán los chiles. Formarán parte de la receta. Yo creo que sí. Y este que tiene encima. Ah, solo bigote. No lo veía. Algo me dice que debería llamarla chac. No quiero estropearla. Esto será para recoger las plantas que estaban cuidando. Ay, ahora vamos para allá. A ver, un armario. Caja de música. Se me ha caído la caja de música. Puede llamarme Madame Butterhands. Mejor no despertar al bello durmiente. Pues me he llevado otro objeto. Una caja de música. Pero está roto. Aquí todo está roto. Aquí todo está roto. A ver. La herrería. Vale. Me he llevado otro objeto más. Aquí solo hay un fuelle gigante. Y el fuego. Vale. Y tenemos aquí otra estrella. ¿Cuántas tenemos ya? El hierro ya está caliente. Bien. Qué calentito. Está cantente. Pero sigo sin saber para qué lo podemos usar. ¿Para qué podemos usar esto? ¿Para el caballo? ¿Ahí a lo bestia? No, mejor no. Si creías que es un juego de disparos y tripas, lamento decirte que has tirado tu dinero. Vale. Es un caballo. ¿Qué quieres? Anda, anda. Un caballo que habla. El caballo no habla. Estoy aquí detrás de él. ¿Qué haces? Quitándole las herraduras a mi caballo. ¿Por qué? Ay. ¿En serio? Ajá. Lo dice mi chamán. De hecho, está preparándome un amuleto de la suerte. Tengo cita con él hoy mismo para ir a recogerlo. Creía que traían buena suerte. Mi chamán dice que no. Si tú lo dices. No le digo yo, lo dice mi chamán. Quizá debería visitarle. Te vendría bien si quieres terminar la aventura. Pues sí. Pero... Estarán de pueblo indio, supongo. No... Vale, ahora hablamos con el luchador Si, no hay nada por aquí, claro El quebrantahuesos de Jalisco contra el huracán Rodríguez Seguro que será una pelea épica Hola Claro que pelearé contigo Solo deja que me ponga mi traje de luchador Claro que me atrevo Miedo, no he dicho de miedo a nada Salvo quizás a las serpientes y escorpiones, arañas A los luchadores enmascadores y musculosos que pesan el doble que yo Que eres capaz de aplastar un hueso con un solo dedo Vale, espérate Vaya, sí que eres fuerte Vale, es capaz de aplastar huesos con un solo dedo Recuerdemos que una de las cosas que necesitamos es polvo de huesos ¿Será el luchador el que nos haga, le demos un hueso y lo haga polvo? Mira que hay otra Ahí está Otra estrella Puedo ver el otro lado Igual que antes Yo creo que ya el pueblo este ya está A donde nos faltaría la iglesia Hey Oscuros tiempos estos en los que no hay respeto por nada Está bien, ¿qué quieres? Bonita iglesia Gracias Y ya está Soy el repartidor de Mississippi ¿Traes mi chocolate? ¿No había pedido una pizza hawaiana? ¿No te fías de alguien a quien le guste la pizza hawaiana? Pues nada, no hay nada más No hay nada más, no se puede hacer nada Una vidriera aquí Algo me dice que necesitaría el diario de mi padre para poder interpretarla ¡Hala! Más Indiana Jones Veo restos de una hoguera allí lejos Lo anotaré en mi mapa por si me es útil Vale, tenemos una zona nueva en el mapa Bueno, yo creo que sí Ya aquí Todo te va Vale, voy a ir a restos de hoguera Las mejores vistas del oeste Y esto sí que parece un tirachina A ver, a ver, a ver Sí Vaya Tengo mi propia tirachina gigante A ver, ¿qué lanzamos? Esto Buena idea Pero algo me dice que la carrera espacial necesita algo vivo Algo vivo El camaleón Demasiado pequeño para el asiento del piloto Probemos con algo un poco más grande No tengo nada vivo que sea más grande El buitre no Pues no tengo nada Parecen los restos de una hoguera Necesito algo con lo que hacer fuego A ver Una ramita Prefiero quedármelo Eh... Esto Ahí estamos Bien ¿Y con qué hago fuego? Con el trapo No vamos a terminar la aventura Si te empeñas en ir limpiándolo todo por ahí Vale ¿Con qué puedo encender fuego? Ni idea Vamos a visitar a la sobrina del enterrador Parece un sombrero para la lluvia Elegante y útil No puede faltar en tu armario La pequeña sombrería de Prim Ridge Esa soy yo Hola Si vas buscando un sombrero has venido al sitio indicado Me gusta mi sombrero Lo comprendo Haces juego con tu poncho Has pensado que... Que era un piropo Curioso nombre Me lo pusieron mis padres en honor a sus dos videojuegos favoritos Tendrán éxito dentro de 100 años Tus padres me pusieron tu nombre Basándose en algo de dentro de 100 años Estás loca Sombrerera loca Menudo tópico Una tienda de sombreros en medio del desierto Vendes mucho Estoy probando un nuevo enfoque empresarial Fascinante Enseguida abriré franquicias ¿Quieres ser tu propio jefe? Me tengo que ir He dejado algo en el fuego Vale Les voy a decir Que me envía su... Su tío Me envía tu tío Ese viejo siniestro Si le ves, dile que me debe dos cabezas ¿Cabezas? Antes de mí me mandaba buen material para hacer el del modelo Tengo algunas ahí atrás ¿Quieres verlas? No Por cierto Me encanta la forma de tu cabeza Vale, gracias Espera, ¿qué? Aquí me da mi... Pero qué tío más guapo No, no se lleva el... Pues no sé qué hacer aquí Me queda solo ir al pueblo indio nada más Un tótem con palanca Podría probar más veces Pero algo me dice que esto no es una cuestión de suerte Espero que sus dioses no se enfaden Y me llevo la pintura A ver este Águila calpa Ah Ahí Hola Sabía que vendrías Los dioses hablaron Vendrá un poderoso cazador Que atrapará a la pequeña Y esquiva águila molesta Utilizando el arma del viento Los dioses añadieron después La valentía de este cazador Os ayudará a recuperar Vuestro objeto sagrado La pequeña y esquiva águila molesta Así es Qué místico es este tío El arma del viento Eso dijeron los dioses ¿Y cómo consigo ese arma? Los dioses dicen que eres el elegido Yo te la daré Pero debe traerme antes el brebaje que pincha El brebaje que pincha ¿Qué es eso? Es un brebaje Y pincha ¿Cómo es? Lo sabrás cuando lo veas ¿Vuestro objeto sagrado? Cuando la sombra del villano apareció en el horizonte del cielo Se oscureció y nuestro amuleto sagrado desapareció ¿Quieres decir que va a dar un amuleto? Así es, vale El McGuffin es el objeto sagrado que protegía nuestra aldea Otorga su portador puntería y maestría en el manejo de cualquier arma ¿Y dónde está? No lo sabemos Tu espíritu te guiará en su busca Qué místico Vale, ¿me puedes contar algo sobre el tótem de ahí fuera? Es el tótem de los espíritus y te permite invocarlo Qué chulo ¿Cómo funciona? ¿Puedo invocarlo? Cuando demuestres que eres digno de hablar con los espíritus Teniendo el mini tótem en tu poder Entonces te responderán ¿El mini tótem? Así es Bueno, no te enfades A ver No tengo tiempo para tus rollos místicos Volverás Y me traerás una corbata del hombre muerto Vale Y me darás la moneda de los dioses Está bien Bueno El breve baje que pincha Vamos a ver si el breve baje que pincha Es el zumo de cactus Pero no, no me deja A ver ¿Puedo entrar sin hablar? Sí, ahora Toma Este es el breve baje que pincha Sí Y es todo para ti Ahora dame el arma del viento El arma del viento es poderosa y misteriosa Los dioses han hablado y han dicho que eres el elegido Debes tener el arma del viento ¿Me la vas a dar o no? Sí Bien Pero antes debes firmar este contrato de exención de responsabilidad Es broma Aquí tienes el arma del viento No sé lo que será Que su poder te permita atrapar a la pequeña y esquiva a quien la molesta Como estaba destinado a hacer Usala con responsabilidad Un pompero El arma del viento El arma del viento, esa poderosa y misteriosa herramienta Es un juguete para hacer pompas de jabón Utilízala con sabiduría Volverás a verme Nuestros caminos se cruzarán de nuevo Vale, todo esto es lo mismo ¿Y de qué me sirve ahora esto? Buenas tardes, ¿qué desea? ¿Por qué el altavoz escupe? Es para representar que emite sonido, aclaro ¿Alguna pregunta más? No ¿En serio? ¿Te sorprende que el altavoz escupa? Pero que no que se mueva Eres un tipo muy raro ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar ¿Quién te ha enseñado educación? Antes de entrar hay que llamar, pero no Entonces te tengo que volver Me gustaría ver al chamán Claro ¿Tiene cita previa? Sí, por supuesto que sí Su nombre no figura en nuestro libro de citas Señor McClonegan ¿Cómo sabes quién soy? Es la... Esta es la oficina de un chamán No debería sorprenderte tanto Vuelva cuando tenga cita Puede concertarla gratuitamente A través de nuestro servicio de señales de humo Vale, para eso sirve El fuego que tengo que hacer en la colina Está aquí Bueno, la barbería no ha entrado Aquí no había entrado todavía Silla de dentista Ah, vale El que se busca es este Afeitado o extracción Vendo herramientas De dentista o de barbero De barbero No necesito nada, ¿vale? Vamos a decirle lo otro No, no necesita nada Tengo un bisturí aquí Que no me va a dejar cogerlo Hay un diente Hay venda Y hay un bisturí Yo creo que el bisturí Sí que me lo puedo llevar No sé si estos dos Están de adorno Vale, vamos a ver si... Afeitado Toma asiento Y le dejaré una cara Como el culo de un bebé Y se le ocurre Afecarte a mi barba Lástima Pues nada Tampoco Y supongo que extracción Tampoco Acabo de limpiar el cubo Uy, el cuchillo Nada, nada Esto no es El que está aquí Sí, es el barbero ¿No? Bueno, es que todos Se parecen aquí Vale, a ver Las herraduras traen mala suerte Lo dice el chamán De hecho está preparando Un amuleto de suerte Que tengo que ir a recoger Pero el chamán Cuando hemos ido a verle No decía nada de esto El amuleto no es esto, ¿no? El amuleto no es esto Vale, de la inmobiliaria Inmobiliaria les he dicho Que no pienso vender Así que largo Le ofrecen el doble Del precio de su casa Que no No pienso marcharme Largo de aquí Habrá que hacer que se vaya De alguna manera, vale Vamos a probar otra vez A ver si conseguimos Que se largue De la empresa limpieza Estupendo Esta casa necesita Una limpieza a fondo Acompáñame y te enseño La parte de arriba Vale Vamos, espero que sea más rápido Limpiando de lo que eres Andando Ya voy, ya voy ¿Dónde estamos? Esta es mi habitación Con todos los tesoros Que he ido acumulando Ten mucho cuidado Con mis cosas Cuando limpias aquí Parecen viejas fotos familiares Supersticiones indias Volumen 1 Recetas con insectos Deliciosas El gran saltamonte Saltamonte con chocolate Saltamonte con habanero Saltamonte con ajo frito Se me ha quitado el apetito No me extraña El buen vestir Un buen indio Siempre llevará taparrabos O maxtli Acompañado de capas Y adornos Como joyas Orejeras O brazaletes Además de extraordinarios Tocados con pluma Teaves No me veo con taparrabos Y pendiente O sí Historia del gran águila azul El gran águila azul Fue un jefe indio Más poderoso del mundo Se dice que sus poderes divinos Los adquirió del tomahawk Sagrado del dios de la luz Sojanoay Un tomahawk Que tienes poderes Me interesa Azul Tenemos pintura india Que es azul Podemos Más poderoso de la luz Más poderoso de la luz ¿Por qué tengo que ver eso? Eso es la foto de mi abuelita Y la quería muchísimo Me refiero a eso otro Eso otro es la foto de mi mamá ¿Pero a ti qué te pasa? Vale, pues nada Creo que aquí Lo que hay que ver Es lo del tomahawk azul Vale, bajamos Sí que eres lento ¿Va a volver a subir? No, no puede subir Vamos a volver otra vez Lo de la agencia Sí, la agencia No, esto no es nada Ah, ¿cómo puedo hacer que se vaya? A ver, huerto ¿Puedo plantar esto? No La pequeña y esquiva Águila molesta El pompero Usarlo En el buitre No, ¿verdad? A ver, el cementerio Esto Esto no estaba antes Y alguien ha cerrado la tumba Está roto Pero quizás pueda arreglarlo A ver, ¿qué se ha llevado? Interruptor de dinamita No muerto No muerto Habir dentro Que no significa esto Nada No muerto 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 No sé, no veo nada que haya que usar aquí. Vale, también hay aquí esto, una mecha. Pero claro, sin dinero. No, ¿y si se lo doy? No. Gracias, pero prefiero mi piano. No, dale una patada no. Vale, voy a ir a... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, puedo entrar por la ventana, ¿no? Yo la abrí. A ver, se supone que Manny puede arreglar cualquier cosa. No tiene buena pista, parece que le falta un muelle. Creo que si me lo traes, la podría arreglar un muelle. Vale, al menos hemos hecho algo. Un muelle. Un muelle. ¿De dónde? No. Vale, estoy. Encino. Ok. la mosca la mosca servirá verdad con el pompero venga ya sí que es difícil atrapar esta mosca con cualquier objeto de inventario buena puntería y ahora qué si intento atraparla explotará la pompa y se nos irá volando otra vez entonces qué el camaleón vamos camaleón atrapa esa mosca apunte soldado fuego una botella de mezcal con su jugoto gusano dentro vale quién quiere una botella pudiendo tener un suculento gusano ven aquí pequeño gusano bonito bueno creo que he visto algo moviéndose junto al banco hay que ver qué rápido son ya han pasado tres veces por delante de mi salón y nunca llego a verlos yo conseguí verlo una vez y es enorme vale será mejor que deje la botella en su sitio vale me he llevado los gusanos el gusano es el camaleón ha salido pitán pues ya hemos usado el camaleón tenemos la próxima vez seguro que lo veo sí sé que me podía haber llevado directamente la botella pero traer al camaleón ha sido más divertido a que sí vale tenemos un gusano para qué y tocarlo no verdad anda el piano no es tuyo no sé si antes hacía él no sé si antes hacía él no sé si antes hacía él no sé si no es eso vale lo único que se me ocurre el gusano es para la caña de pescar que hemos visto antes pero no sé si directamente a ver taller de redía si pongo bueno sé que puedo poner el embarcador pero no sé si sirve de algo esto el fuelle se puede usar voy a pasar y y qué y y no pero y y y y Será mejor que hable con el feriante, sí, pero me pide dinero ¡Oh! 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 Y este no me ha servido de nada No me ha servido de nada Voy a hablar con el feriante Que recuerdo que... A ver Él ya me dio un folleto, ¿no? ¿Me puedo llevar un folleto? No me queda, sí, ya me lo dio Lo tengo aquí, bien Pero él me daba un contrato A ver, me llevo uno, dice, perfecto, puedes hacer un pedido en Mississippi y te llegará a casa Mississippi, la famosa tienda online Voy a firmar un contrato con ellos, esto, esto es lo que yo quería Me da el contrato, pero yo antes tuve que devolvérselo Entonces vamos a intentar quedarnos con ese contrato Vamos a intentar distraerlo ¿Lata de judías? Claro ¿Lata de anchoas? Seguro ¿Lata de guisantes? Por supuesto ¿Lata de maíz? Sin duda Otra vez Ya me has preguntado por las judías antes En serio Te garantizo que abre cualquier lata En ese caso Me lo pensaría y quizás pida uno No te arrepentirás Ahí está Se ha olvidado de que me ha dado su contrato Me he quedado con el contrato Para vender cosas en Mississippi La tienda online Seguro que es un sueño de cualquier vendedor Teníamos por aquí Aquí teníamos otro vendedor Este es otro vendedor Si a este le doy el contrato Un contrato con Mississippi Voy a hacerme rico Ahí está Para esto sirve Ya decía yo ¿Para qué servía este? Que no me hablaba ni me decía nada Vale, ahora Podré entrar en la caravana No pienso entrar sin llamar Vale, vamos a darle una patada Hola ¿En qué puedo ayudarle? Quiero uno de esos crecepelos ¿Le interesa un buen crecepelos? Sí, eso acabo de decir ¿Por qué no? Nuestros crecepelos son los mejores del mercado Vuelva cuando quiera Aquí hay algo raro Entraré igual, venga Era un contestador automático ¿Y dónde ha ido el tío? Tenemos un hornillo con alambrique Que va por ahí Hasta este grifo Pero claro Necesitamos algo que... Un alambique Seguramente sea aquí Donde destila el vendedor su crecepelos Vale Tendremos que destilar algo más adelante Y tenemos un contestador automático Así que eras tú quien me hablaba Venga Otro objeto más Tenemos 20 millones de objetos ya Vale, vamos a ver Diga... No, es broma Este es mi contestador Por favor, dejes un mensaje Después de la señal Vale, ¿para qué servirá esto? No tengo ni idea Ay, mira, he visto... A ver... He visto otra de las estrellas De Sherry Vale, a ver... Tendré que volver a repasar Todos los lugares Por si me he dejado algo Pato de goma El póster Bonito póster Para que sí Es la casa de mi hermano Es buscador de oro Y cuando consiga encontrar Una buena pepita Lo suficientemente grande Nos retiraremos Y nos dedicaremos a la música A mí se me da bien Hablar rápido Mientras mi hermano hace ruido Creo que nos llamaremos Tenzet Oye ¿Te importaría ir a ver La Isadora de mi parte? Vale, otro lugar nuevo Claro ¿Cómo llego hasta allí? Si tienes un mapa Te lo puedo indicar Tengo un mapa Aquí tienes mi mapa Si me indica Dónde está tu hermano Iré a saludarle De tu parte Justo aquí Junto al río Gracias amigo De nada Vale Pues tenemos Una nueva localización Aquí está Son iguales Hay que hay un pico Y un remolino A ver Parece que veo Un banco de peces Ah Para eso es la La caña de pescar Y para eso es También El gusano Seguro Oye Todavía lo necesito Cuando encuentre Una pepita de oro Bien gorda Te lo dejo un rato Si quieres Vale Pues nada Quizá tengamos Que ayudarle Hola Que bien Hacía mucho tiempo Que no había Nadie a verme Tu hermano Te envía recuerdos ¿Cómo está ese viejo Gascarrabia? ¿Sigue siendo El más feo De la familia? La verdad Es que es Sorprendentemente Parecido a ti Parece como si Alguien no hubiera tenido Gana de diseñar Más personajes Si Llevas mucho tiempo Aquí Bastante La semana pasada Le dibujé una cara Una pelota Y la llamé Wilson ¿Me dejas usar tu baño? Tú mismo Está en mi cabaña Al lado de la cocina De hecho Solo hay una habitación Lo llamo Cocina Baño Dormitorio Sala de estar Todo un palacio Sin duda Vale Vamos a ver El olor De esta cabaña Es interesante Por no decirlo De otra manera De hecho Es tan interesante Que ya lo he disfrutado Una vez Y no quiero volver A experimentarlo más No va a entrar Pues Creo que aquí Lo importante Es el pico Y los peces Pero claro Para los peces Necesito La caña de pescar Vale Volvamos A donde estaba antes A ver Aquí es donde está La puerta Que hay que decir La contraseña secreta El cartel de Se Busca Que ya lo hemos visto Se Busca Vivo Muerto Recompensa de Mil dólares Se parece al dentista Pero sin bigote Un momento Espérate 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 Que yo tengo aquí Pintura Si le pintara bigote Sería igual que el dentista Ya verás Que gracioso He hecho arte Lanzando pintura Puede llamarle Jackson Pollock Vale Ahora Si vamos a A la barbería El dentista Ya no está Una nota Pone El dentista Es uno de los forajidos Más buscados Así que nos lo llevamos Para justiciarle Firmado Una turba furiosa Vaya Espero que esté bien Pues no Bueno Ya me puedo llevar Los tres objetos Que sabía que estaba aquí Estaba la venda Y el diente Y el bisturí Que no podía llevármelo Antes Venda Diente Y el bisturí Una silla de dentista Unido cartel Sí La verdad es que está chulo El logotipo del dentista Con el bigote Vale Vamos a examinar Los nuevos objetos Parece una buena venda Capaz de tapar Cualquier goteo Ah Espérate Es un diente Dorado y pequeño Es un diente de oro Un bisturí Muy afilado Vale El diente de oro Podemos hacerlo pasar Por la pepita Que busca este El hermano Dime doce Vale Vamos a darle A ver si cuela Oye Gracias Ya no tengo que buscar más oro Mi hermano y yo Por fin podemos montar Nuestro grupo de música Puedo llevarme tu pico Claro amigo Si trabajas duro Tal vez un día Encuentres un valioso Diente de oro Como el mío Que Que buen cambio Un pico viejo y mugroso Cambio de un diente de oro Y mis profesores decían Que no valía Para hacer negocio Pues nada Me puedo llevar el pico Otro objeto más Para el inventario Un pico viejo y oxidado Pero seguro que todavía sirve Si para algo Supongo Que tendrá que ver con la mina Supongo Vale Que más Ah vale Las vendas Si Ha dicho cualquier goteo Y ya vimos Vamos a ver Donde está Vimos que aquí En el deposito de agua Alguien había desviado el agua Entonces Puede ser Que las vendas Vayan para la tubería Si Correcto Ahora se supone Que el agua En vez de desviarse por aquí Va directamente Al abrevadero ¿Verdad? La venda sigue seca Que gran trabajo De fontanería Vale Vamos a ir al abrevadero Ahora Claro Pero necesito arreglar La bomba de agua Está atascada Parece que el tornillo Está muy oxidado Va pues nada Pero creo que Una vez que esté arreglado La bomba de agua Saldrá agua Vale ¿Qué más tengo por aquí? El folleto Ah espérate El folleto A ver La encargada del telégrafo Me estaba pidiendo Ayuda Para encontrar algún objeto Que pudiera regalar A los periodistas ¿Le puedo entregar el folleto? ¿Cómo se llamaba esta? Susan Susan Exacto Oye Este sería un regalo estupendo Para los contactos Del señor Badass Gracias Era eso Entonces A ver Me gustaría Esto ya lo habíamos hecho antes Enviar un mensaje urgente El señor Badass Quiere enviar un regalo A todos los periodistas Esto ya lo había hecho Ya tienes el regalo Ahora que ya Esto es nuevo Ahora que ya he escogido El producto Estoy haciendo los pedidos A Mississippi Me pides uno para Ah no Mississippi Es la tienda Blind Vale ¿En qué mundo vive? Y se queda aquí No sé si hay algo más ¿Me pides uno para mí? Necesito el abrelata Dice que no Me dice que no Pero bueno Aquí hay algo ya hecho Sí, eso ya lo sabíamos Nada Yo creo que lo que necesito Es pedir Como antes Buscar trabajo Pero claro Me dice que Me vendría bien Algo de ayuda Así podría dedicar Un poco más tiempo A mis clases de medicina Vale Pero Necesito que rellenes Una solicitud Hay que sellarla Y enviarla Y debes dar el visto Bueno en la central ¿De verdad hace falta Todo este papeleo? Sí Pero es rápido En un par de meses Puedes estar trabajando Como becario Sí Y ahí se queda todo Yo creo que necesito Poder trabajar aquí Para que Susan se vaya Y poder pedir Un Un abrelata Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué más tengo por aquí? La ventana No sé si la he abierto ya Está cerrada Vale Yo la abrí Bueno parece que hay que Volverla a abrir otra vez Vale Puedo salir por la ventana Y luego Puedo volver a entrar Esto ya lo hice Y ahora que no me ve Creo que puedo Llevarme la caja de herramientas No sé si Exacto Exactamente Y qué más hay por aquí El tablón Caja de herramientas La bicicleta Ah El pedal Entonces la llave fija Me servirá Para el pedal ¿Y me puedo llevar el tablón? No A eso sí que me pilla Ahí me pilla Pues nada más por aquí Tengo un pedal Ah Puedo abrir Con la llave fija Puedo Puedo arreglar La bomba Está tan oxidada Que no la puedo mover Vale Necesito algo Para desatascar Ese tornillo ¿Qué más? ¿Qué más me queda por aquí? Parece un cuadro De un señor mayor La foto de mi padre Que se quedó en Serbia Le echo mucho de menos Vale Todo esto ya lo habíamos visto El piano no es lo tuyo Vale Le podemos pedir Creo que se le podía pedir Trabajo Es que necesito monedas Estoy buscando trabajo ¿Qué sabes hacer? Pues Limpiar No tienes mucha pinta De que sepas limpiar ¿Por qué? Creo que he visto Un ganchillo rancio Asomado en tu barba Y parece que ese poncho Tiene polvo de varios años Se llama Look Vintage Pero tu look vintage No encaja con la exquisitez De mis clientes Sí, hombre Anda que tus clientes Van a ser muy exquisitos Eh, muy buenas Malorico ¿Cómo va el juego? Uf Me está costando, eh Me está costando Bastante El problema del juego No es que sea difícil En sí Sino que tiene Demasiados objetos Y demasiadas localizaciones Y demasiados personajes Y es complicado Pero luego Lo bueno es que Tiene su Entre comillas Tiene su lógica Pero bueno Poco a poco Se va avanzando En el juego A ver Le voy a preguntar ¿Quién es el señor del cuadro? Ah, bueno Ya se Ya lo pregunté antes Eh Buscando trabajo ¿Tiene algún sistema De pistas integrado? No No Que yo sepa No No lo tiene No lo tiene Normalmente A ver Normalmente Las aventuras gráficas Te van abriendo Poco a poco Los Las zonas Para que no pase esto Para que no tenga Demasiadas cosas Que hacer todas juntas Pero este no Este abre tantas cosas A la vez Que Que es una locura Mira Tengo tantos objetos Y tantas localizaciones Y tantas personas Que Uff Y ese es el problema Pero el juego está Muy bien hecho El juego está Muy muy bien hecho Sí Flip Vale Vamos a ver Si encuentro A ver Si se Soy músico Ya tengo a Jimmy Que es el otro Que está en el otro lado Yo soy mejor que Jimmy Nadie es mejor que Jimmy Pero si soy más barato Has empezado a interesarme Muchachos Desde que se tropeó El gramófono Pago demasiado Jimmy Por sus actuaciones Entonces me das el trabajo Ja Primero tienes que hacer una prueba Tienes que tocar el piano Al piano Super Trooper Mi canción favorita Buena idea Que ganas de ver a Long Haciendo el ridículo A ver Vamos a tocar A ver Super Trooper Pero aún así No me convences Como músico Ah Mira La canción Mira Buf Esto sí que está Un poquito por los pelos La canción Super Trooper Abre la puerta secreta Como es la favorita Del Marman Anda Mira Tenemos un cubo Fregona Escoba Y guante Vamos a ver Este juego Va a derrotar a Vadas No va a acabar Con el que no debe ser nombrado Ay Que malo El juego está Lleno 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 De alusiones A películas Y a series Y a otros videojuegos La fregona Es tan rígida Que parece cartón No creo Que nadie pueda usar esto Nunca Tiene muy buena pinta Totalmente Tiene muy muy buena pinta Y está muy bien Está lleno De un asqueroso líquido Marrón Con tropezones Pero por qué me haces mirar Estas cosas Es verdad Y a los guantes Ah mira Me los puedo llevar Eh tú Deja mis cosas en su sitio Vale Ya empezamos Vale Perdón No me lo puedo llevar Me lo dejas un rato Y te lo devuelvo No Y no pienso irme A ningún sitio Así que no A no ser que aprendas A teletransportarte Más te vale Dejar el armario De limpieza Tal y como lo has encontrado No me lo dejas sacar Pero necesito Esos guantes Para algo No sé para qué La verdad es que No se me ocurre Sería otro objeto más Que añadirle A toda la lista Vale Tenemos El gramófono Que estaba roto Por cierto Por cierto El pedal serviría Sí 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 No suena nada Parece que faltan piezas Siguen faltándole Más piezas Al gramófono Vale Y este Nada Lo de siempre Tiene su partitud Y este Está ensayando El contestador Con la planta No No Uff ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Los taburetes No los he mirado todavía Taburete anclado al suelo Parece que el asiento Tiene un muelle Ah, un muelle Recordemos que La caja de música Le faltaba un muelle Pues entonces Hay que sacar el muelle De aquí Los auténticos vaqueros Siempre me ven de pie Para eso sirve el bisturí Ahí estamos Ya tenemos el muelle Quizá este muelle Quizá este muelle Mucho 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 Qué guay Sí Vale Por cierto Hace tiempo que no me paso por tu canal Estoy súper liado Pero me tengo que pasar A ver si hoy Hoy no sé si vas a hacer directo Me tengo que pasar A ver Cómo te va A ver Le voy a dar al muelle Para que arregle la caja de música Este muelle Servirá para arreglar Tu cajita de música Correcto Eso lo sabíamos No te preocupes Hoy intentaré Ah, ROD 96 Yo lo probé Y no es mi tipo de juego Ya he puesto el muelle Pero se ha roto un engradaje Y ahora suena como un Ah, un buitre malherido Ajá Cuidado 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 Vale Y cómo te va Con el Con el puero Quería preguntarte eso Vale La caja de música Que ya me ha dicho Que suena como un buitre Va a ir dentro del buitre Estupendo Ahora tenemos un buenito Buitre musical Muy bien Creo que voy por la mitad O así Son Aparte del prólogo Son nueve capítulos Vale Ahora tengo Tengo un buitre Un buitre musical Que no tengo ni idea De para qué Vale Vale Ah pues he avanzado He avanzado un poquillo Que más Que más Que más Vale 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 Voy a ir Por ejemplo Al 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 Alameda Que sé que Hay una sierra En la Alameda Que no la puedo quitar Creo que me quedé Casi acabando El quinto capítulo Pues sí Más o menos Por la mitad Es como te va Es que es un juego largo El 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 Poirot Es un juego Largo Mucho más largo De lo que yo me creía La sierra La sierra está atascada Y si le doy una patada Está bastante atascada Ah mira Espera 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 Un poco atascada Ahí estamos Había que darle patadas Hasta que se desatascara Vale Ya tengo una sierra Otro gesto Más a la lista Ya tengo Sí No me lo esperaba Tan largo Yo tampoco La verdad es que Aquí tenemos Un hormiguero Que tiene mucha hambre Dice Pues seguro que tengo Que darle algo Para que se coman Creo que Tendré que darle Un trozo Habláis de A veces No Hablamos de Poirot Los primeros casos De Poirot Que salió hace Más o menos Un mes No, no creo No, un poquito menos Dos o tres semanas Que yo lo jugué Hace Pues eso Un par de semanas O tres semanas O cosas así Y ella lo está jugando ahora Es el último juego De Poirot Por cierto El mes que viene Es un point and click También Sí Totalmente Salió el 27 de septiembre Pues sí Entonces más o menos Un mes Es un point and click Correcto Lo que pasa es que No tiene nada que ver Con este Porque este es Mucho de objetos Y de Bueno Este es Un juego clásico De aventura gráfica Y el Poirot Es más de hablar Y de sacar conclusiones Es más de detectives Y lo que te iba a decir Es que El día 16 Del mes que viene Soy un fan De Poirot Y de los point and click Y encima decís Que salió El día de mi cumplea Da pues felicidades Con un retraso Muy largo Pero felicidades Y sí El juego está muy bien Si te gusta Te lo aconsejo Y eso Llaman telescopio Que realmente es un catalejo Hey Malorico Muchas gracias Por el follow Aquí tenemos un telescopio Pero realmente es un catalejo Y sé dónde tengo que usarlo Pero El problema es que El El globo Está enganchado A este árbol Teóricamente Debería cortarlo No veo ningún motivo Para querer derribar este árbol Todavía Lo que me chirrea Del nuevo Sherlock Es que la estética De Sherlock y Watson Demasiado jovencitos Y guapetes Pero no es Watson Es Sherlock Pero no es Watson Ten en cuenta Que Sherlock y Watson Se conocen años después Es un tal John Pero no es John No es John Watson Es un amigo de Sherlock De la infancia Que se llama John Y es joven Sí Igual que Poirot Solo has visto las imágenes Es que Yo leí un poquito De que iba Y resulta que Eso es Es un tal John Es para no romper Con la historia De los libros De Sherlock Holmes Entonces lo que han dicho es No podemos hacer Que sea Watson Porque se conocen Mucho más tarde Entonces vamos a poner Un John Que sea Un amigo de la infancia Y han puesto Un John Vale Pues yo no sé No sé cómo Desatascar El globo Porque necesito El No telescopio El ¿Cómo se llama? Ahí lo he dicho antes Y ahora se me olvidó Bueno Aquí lo llaman telescopio Es un catalejo Y aquí tenemos Un charco de barro Que tampoco sé Para qué se sirve No tengo ni idea Vale Voy a seguir dando vueltas A ver si se me ocurre Algo más A ver Tengo que ir A Ordewell A la tienda Porque sé que en la tienda Hay A ver Aquí en la tienda Lo único que tienen a la venta Es una mecha Pero No tengo dinero A ver si puedo convencer A la tendera Aquí encontrarás Todo lo que pueda necesitar Necesito dinamita Creo que queda algo En la trastienda Ah Pero solo estoy autorizado A vender explosivos A representantes de la ley Espérate Espérate Que yo tengo aquí Una foto Que me dice Disfrazado de sheriff A ver si cuela Como ve Soy el nuevo sheriff De Orwell Town Ah ya veo Bienvenido A mi humilde tienda Señor Se lo ha tragado Se lo ha tragado Vamos a ver Dinamita Creo que queda algo En la trastienda Puede ir a mirar Ahora si me deja pasar Esto es nuevo El trigo Lo que el trigo es nuevo Vale Ya tengo la dinamita Y el trigo Para qué Muy bueno Ahora va a ir Por todos lados Así Pero lo tengo aquí Si Lo tengo en el inventario No quiero romperlo Vale Las cajas Pesan demasiado Pero las puedo romper No No quiero romperla Y con la sierra Tampoco Quiere Abrirla Vale Yo sé Donde va La dinamita Si me deja Va en la mina Vale Tengo las rocas Que no me dejan Acceder a la mina Y seguro Que la dinamita Va para las rocas Estas Correcto Pero claro Necesito la mecha Que vende La señora Allí en la tienda Y por supuesto Necesito fuego Estoy deseando Tener Algo Con que encender fuego Porque tengo Varios sitios Donde necesito Usar fuego La entrada Está taponada Pero tenía Por aquí Esto Interruptor De dinamita Roto Es un interruptor Para hacer explotar Cartuchas de dinamita Convertido en florero Pero a ver ¿De verdad Me estás pidiendo Que vuele Un desprendimiento Con un florero? No lo va a usar Para eso No lo va a usar Aquí Va Necesitamos la mecha Ir por ejemplo A 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 ver Aquí Aquí hay una cosa Que no sé Para que Que no sé Cómo se usa En la herrería Lo que puedo hacer Es calentar El marcador De ganado Eso puedo hacerlo Vale Y si pone Hierro candente Por cierto Hace falta un espacio Entre los dos Pero bueno Hierro candente El hierro se mantiene Candente Mientras no salga De aquí De taquito Bill El hierro Se mantiene Candente Así que Se supone Que lo tengo Que usar Aquí dentro Porque en cuanto Salgo Se enfría Pero no tengo Ni idea De dónde Aquí hay un perro Que me dice Que no No me deja Entrar Por culpa del perro Aquí hay un perro Grande Y creo que No le gusta El olor A vaquero Yo creo Que lo del olor A vaquero Creo que Si se duchara Podría entrar Aquí Por lo del olor Pero vamos Todos son suposiciones A este tío A ver Este es otro De los de Es que esto Ya lo he probado Todo Menos este Nah ¿Y qué haces En mi casa? Anda Voy a coger Esto No lo había Hecho todavía Y se va Entonces Ya puedo Llevarme La piel de vaca Mira tú ¿Qué más? Ya que se ha ido Y la manta Anda ¿Qué es eso? Parece que Mini No va a venir hoy Vale Tiene sangre Es que el mapita Es grande Exacto Tengo un montón De cosas Por hacer Y claro Normalmente Los juegos Te limitan Todo eso Para que no te pase Lo que está pasando Aquí Que tiene tantas cosas Que Vale Pero por lo menos Sé Sé lo que hay que hacer A ver En el granero Aquí Vale En el granero Esto lo he hecho yo Este tío está medio ciego Lo que tengo que hacer es Hacerle creer Que esto es una vaca Entonces yo le puse La bala de paja Estaba aquí Y el tridente Estaba aquí Yo le puse la calavera Y creo que aquí Habrá que ponerle La piel de vaca Vale Creo que le Ah Todavía le faltan más cosas Le faltan más cosas Todavía A ver Ya lo que he intentado Por ejemplo Esta ramita Parece la cola De una vaca Con las manchas Y todo Pero no 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 es eso Hace falta algo más A ver Que más Que más cosas podemos hacer Por seguro Que más Hay este Este me decía A ver A ver si me dice algo nuevo Esto Me interesa una visita a la mina Buena elección Entrar en la mina sin guía Es un suicidio Lamentablemente Un derrumbe ha tapado la entrada Eso ya lo hemos visto Así que no podemos ofrecerte Una excursión Hasta que Resolvamos este pequeño inconveniente Bien De todos modos La visita a la mina Era algo peligrosa Solo para los más valientes Por los derrumbes Entre otras cosas La mina tiene un intrincado Laberinto de túneles Ya he perdido algún grupo De turistas allí Ahora son fantasmas Atrapados en la mina Espero que tu agencia Tenga un buen seguro Vale Y el bosque de los álamos Una de las mejores La próxima Es mañana por la tarde Te apunto en mi lista Perfecto Vale Que mata ¿Qué tal el poblado indio? Ahora mismo No es recomendable Acercarse demasiado allí Parece que alguien Les ha robado Un objeto sagrado Sí Ha sido Badass Badass Le ha robado El objeto sagrado A la tribu Eh Un cuchillo Un hacha Sí Esto ya lo habíamos visto También Pronto podemos ofrecer Una excursión de nuevo Vale Lo cierto es que me apetece Darme un baño Ya vimos que había un baño En la ciudad Eso El bathhouse Lamentablemente Tiene una larga lista De espera Pagaré lo que sea No es cuestión de dinero Sino de estilo Soy el tipo Con más estilo Que verás por aquí Bueno Este poncho Es bastante asqueroso La colección Primavera e invierno De este año Tiene un color extraño Y manchas indefinidas Que asco Es el estampado Más selecto Traído directamente Desde Londres Pues huele Bastante raro Compro mi perfume En la boutique Más afamada De Washington Ah sí ¿Y cuál es? Yo qué sé Madame Croissant Por supuesto Ole Es mi preferida Me sorprende Que tengas tan buen gusto Parece que es cierto Que sabes de moda A lo mejor Necesito reciclarme Un poco Toma esta tarjeta Para entrar Ah En el bathhouse Mira tú Esto no lo había hecho Y tráeme una bebida Fresquita por favor Con este calor Se me funden los pinchos Vale Ya puedo Ya sé dónde es Esto no lo había hecho Los baños Están aquí Y solo se abría Con una tarjeta Vale Libro Un espejo Otro libro Bañera Y el patito Vamos a llevarnos El patito Buah El agua está viscosa Vale ¿Y el libro? Las mejores bravatas Canadiense Conviertas en un tipo duro En 10 lecciones Aviso Las bravatas Contenidas en este libro Son extremadamente potentes La editorial No se hace responsable De los daños Ocasionados Por usarlas Sin control Capítulo 1 Tu revólver Estamblando Como la cola De un alce Esto es lo mismo Que en el monque Hay laguno Cuando Cuando la pelea De insultos Es algo parecido Vale Ya he leído bastante No sirve de nada ¿Y este de aquí? Curiosidades del oeste Divierta A sus amigos Y sea el alma De cualquier acontecimiento Social con este libro Algunas de las curiosidades De este libro Han sido completamente Inventadas Pues vaya El mejor día Para asaltar Una diligencia Es el martes Cierto A nosotros Nos asaltaron El martes En realidad Aquellos Si que eran Los androides Que estaban buscando Los expertos Consideran A espectro Como el mejor Pueblo Para perderse Una partida De canasta Sureña Se juega Con 47 cartas La mítica Locomotera Ahí estamos Nostromo Tenía 13 bielas Ahí está Tenías razón Mira tú Tenías razón Había que leerlo En otra parte Ahí está Ahí está Ahí está Vale Pues mira Vamos a ir a eso Vamos a ir Hasta el mapa Vamos a ir A la estación De tren Y vamos a decirle A este Que tiene Bueno Saldrá ahí la opción Tenía 17 Me envía el jefe Para relevarte Si que lo soy 13 No 16 13 Creo que eran 13 Oye A lo mejor Si que eres Maquinista Después de todo Claro que lo soy O le digo esto Si que lo soy Pero dudo que tú lo seas ¿De verdad? ¿Quieres hacerme una pregunta Para comprobarlo? Por supuesto ¿A qué velocidad máxima Puede llegar esta locomotora? Esta belleza Es de lo más rápido Que se ha fabricado Sin vagones Podría llegar a 110 km hora Impresionante Vaya Si que sabes de locomotora De verdad Y podría llegar a 140 km por hora Esto es Regreso al Futuro 3 Lo curioso Que lo preguntes Un viejo Y un chico Me han hecho la misma pregunta Hace un rato Y me han pedido Que les guarde Este leño De color rojo Espero que no No pretenden echarlo A la caldera De ninguna locomotora Estos trastos Son máquinas de precisión Y cualquier desajuste De la composición Del combustible Podría tener consecuencias Impredecibles Que chulo ¿Me lo dejas ver? Claro Pero ten cuidado Con él Huele un poco raro Pues mira Lo que voy a hacer Es Esto No hagas eso ¡Hala! ¿Por qué hay tanto humo Por aquí? Será mejor que saquemos Los pasajeros Del primer vagón ¡Ah! Todo esto es para sacar Los pasajeros Por favor señores Bajando Vayan bajando del vagón Necesitamos mentirarlo bien ¡Ah! Es para bajarlos a todos Esto va a retrasar La salida del tren De esta me despiden ¡Ups! Vale Seguro que un buen forajido Como yo Sabe aprovechar De alguna manera Que el tren esté vacío Vamos a irnos Ahora el vagón está vacío Vaya Parece que un músico Se ha dejado su bancho ¡Ah! 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 Eso es lo que vamos a buscar Ahí dentro Pero claro Sin abrir la trampilla No No vamos a conseguir nada Y con el pico No sirve ¿No? No Y con la llave Tampoco Y con la sierra Tampoco Va a ser con el abrelata Seguro Vale Quizá nos tendríamos que centrar En buscar un abrelata Si sales de Tacoville El hierro Se enfría Tiene que ser El hierro candente Hay que usarlo Dentro En algún sitio Pero dentro No sé si habrá que encender Algo ¿Cómo es conseguido poner candente El hierro aquí? En la herrería El fuelle se puede utilizar Y aquí es el único sitio Donde se puede poner candente Y una vez que sales del pueblo Ya está Ir con el mapa a la hoguera No Ya verás En cuanto vaya Directamente aquí Ah no Es verdad Tenía razón ¿Por qué? A ver A ver Si va a hacer eso Va a hacer eso Mira tú Mira tú Mira que lo había intentado Varias veces Y siempre estaba frío Pues mira Puedes que hayas desbloqueado Todo el juego Ahora yo creo Que hay que usar la manta No Con las vistas no Creo Que hay que usar la manta Para pedir Cita Con el chamán Haciendo señales de humo En línea 1-800 chamán ¿Qué desea? Me gustaría concertar una cita Por supuesto Tenemos disponible El 3 de diciembre Del año que viene Yo del año que viene ¿Le parece bien? No podría ser antes Hoy mismo Imposible Creo que me buscaré otro chamán Mucha suerte Le deseo que encuentre lo que busca Gracias Anda El año que viene Pero no Yo necesito el chamán ahora Vale Pues mira Atascados total otra vez ¿Cómo podemos hacer Que el chamán Nos dé hora hoy? Y si lo intentamos de nuevo A ver si cambia algo Ring ring dice No Es lo mismo Es lo mismo ¿Cómo hacemos Para que el chamán Vamos a intentar Porque podemos hablar con él Por probar cosas A lo mejor hay alguien Sí Hay alguien ahí Ah pues sí que había alguien Tenía razón Bienvenido a mi casa Por eso no me dejaba cortar el árbol Porque antes tenía que hablar con alguien ¿Cómo he llegado hasta ahí? Iba volando con mi globo y una corriente de aire y me trajo hasta aquí Quería aterrizar en un claro Pero me equivoqué un poco en los cálculos de descenso y acabé en la copa de un árbol ¿Necesitas ayuda? Hace unos meses sí que hubiera Oye va meses aquí el tío Pero ya me he acostumbrado a estar aquí ¿Vives ahí? Sí Tengo todo lo que necesito aquí arriba No puedo evitar interesarme por las cuestiones logísticas Exacto ¿Cómo come? ¿Y a dónde va el baño? Todos hacéis la misma pregunta Pero si te interesa saberlo Esa mancha oscura que tiene justo al lado es minodoro Ah yo creía que era barro Pero no es barro Qué asco A ver ¿Me prestas ese telescopio tan chulo? No Lo uso para ver aves Vigilar que no se acerquen maleantes Y encender fuego a mediodía Porfa No y no insistas más Porfa No Aunque se lo diga muchas veces no Vale de todas formas no lo quería Bien Ahora ¿Me dejará cortar el árbol? Eh tú Si no me prestas el telescopio No tendré más remedio que cerrar el árbol para llevármelo Ah Eres duro negociando eh Vale te lo presto Pero no me lo rompas Uff Menos mal Por fin Por fin Vale vamos para allá Ahora No así no Así Ahora el catalejo Bien Se supone que el catalejo va aquí ¿no? Y tiene que ver algo Anda Pues parece que allá abajo vive alguien A ver Buscaré algo para lanzar No No soy yo el que se tiene que lanzar A lo mejor ha aparecido Algo Nuevo aquí Aquí estamos Una casa nueva Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un trébol Y la casa en sí Hay un gato aquí arriba El buzón El buzón ¿Será aquí Donde tengo que enviar El abrelatas? A ver Esta persona Será periodista Por un casual ¿Puedes ayudarme? Mi gato se ha escondido en la chimenea No En la chimenea no Tengo muchas empanadas que preparar Pero primero necesito encontrar a mi chiquitín Esta aquí arriba ¿Puede ser el gato que está subido a este árbol? No lo creo Estoy seguro de que mi gato está en casa No No está en casa Pero bueno Si podemos ayudar A bajar el gato de alguna manera Será mejor que busque algo que le guste Si queremos que lo baje de ahí Algo que le guste a un gato No sé O algo que... No El bombero No Tampoco Tenemos un trébol aquí Y el trébol este Se lo ha llevado porque sí Qué suerte Un trébol de cuatro hojas Vale Otro objeto A la colección Que no tengo ni idea De para qué sirve A ver El gato Bueno Puedo seguir hablando Con Con quien esté dentro Si me deja pasar Le ayudo buscarlo No puedo hijo Tengo miedo De que se asuste Y se escape Ala No se os preocupen No se os preocupen Echaré un vistazo A ver si lo veo por ahí No me deja entrar Hay que tirar al gato Con el tirachinas Pero se supone Que el tirachinas Me ha dicho Pero sería una burrada Tirar al gato Con el tirachinas Pero bueno Vamos a ir al tirachinas A ver Pero el tirachinas Me dice que tengo que usar Algo vivo Y algo grande Puede ser el El trébol No Ve dice Tengo mi propio tirachina gigante A ver Buscaré algo para lanzar Pero cuando intento lanzar algo Dice Necesita algo vivo Y si intento usar algo vivo Me dice que es demasiado pequeño O sea Tiene que ser Algo vivo Y que sea más grande A lo mejor lo que hay que lanzar Es el gato después Betito a saber Un pescado para que baje Pues sí Pues sí Pues sí sería Sería lógico un pescado Pero el pescado está aquí El pescado está aquí Y necesitamos la caña La caña de pescar Y la caña de pescar La tiene este ¿Vale? Vale, ahora hay que saber ¿Cómo quitarle la caña de pescar? ¿Cómo quitarle la caña de pescar a este tío? Yo tengo un pato de goma Aquí No sé si tendrá algo que ver el pato de goma Si se lo doy Si se intento dárselo Dice que este pato no tiene premio No sé a lo que se refirirá Es que ya he probado de todo Aquí Bueno, no le he dado Bueno, lo nuevo no No le he dado el trébol, por ejemplo Ahora no Y ya está El telescopio Tampoco Tenemos que conseguir la caña de pescar Dice Dice que no le va a interesar Dice No creo que le interese Porque este pato no tiene premio No sé a lo que se refiere Yo lo he intentado Antes lo intenté Abrir Y meterle algún premio dentro O algo así No sé Por si acaso Pero no sé También hay que ver que los patos Son diferentes Este tiene un dibujo Y este es diferente Son patos distintos No sé si tendrá que ver eso Se puede pintar Lo intenté Esto lo he intentado Pintar con pintura india El pato Pero azul Me dice que no Me dice que no Que me gusta como está Dice Con los chiles Esto no lo he probado No ¿Qué más? Oye Espera, espera, espera Se me acabo de ocurrir una cosa Por probar Por probar Que no tiene nada que ver con esto Este tío sabemos que esto es estiércol Ah, vale Esto es estiércol Si le damos A este tío El dispositivo antidiarrhea No Dice que no Era solo por probar Vale Ya sé El estiércol ya sé para qué es No lo va a recoger así Que tal cual ¿En serio? No No Bueno Otigo Todo el objetivo De todo este jaleo Es conseguir esto Leche Polvo de huesos Las sabrosas semillas De la planta que explota La delicada y deliciosa Esfera de vida Y un poco de estiércol Ya sabemos dónde está el estiércol Todo eso lo tenemos que conseguir Para hacer un brebaje Pues mira El estiércol ya sabemos dónde está Sé dónde está Cógelo con la ramita Ah pues sí Mira Mira lo va a hacer No puedo creer que estoy haciendo esto Ah que asco Pero yo esto ya lo probé Ah claro Pero lo probé Antes de saber Que era estiércol Pero ya lo había probado Y tenemos Ramita con estiércol Que asco Vale Tenemos el estiércol ya ¿Qué más? Por ejemplo ¿Qué podríamos hacer Con los objetos nuevos? ¿Qué podemos hacer con el trébol? Por ejemplo Qué asco Sí Llevarlo encima Totalmente Qué asco Vale Seguimos con lo mismo Necesitamos La La caña de pescar Pero bueno Nos ha servido de algo Llegar hasta aquí Pato de goma El pato de goma No se lo podremos dar al perro ¿Verdad? Yo no sé si esto lo he probado No, no va a funcionar Dice que no El tendedero Podemos colgar el buitre En el tendedero No le gusta Y podemos plantar en el huerto Algo No Dice que no hay Ni esto Ni esto tampoco ¿Verdad? No Mi aventura gráfica favorita El Mania Mansion 2 Es el que me gusta Yo soy mucho LucasArts Que ahí a la izquierda Donde está el cartel de lucha Ah Está un luchador Vamos a mirarlo Hay un luchador Y el luchador Sí, habla así Claro que pelearé contigo Solo deja que me ponga mi traje Me atrevo Esto ya lo he hecho Miedo No tengo miedo a nada Sabes para lo que creo que es Fíjate Esto Que eres capaz de aplastar Un hueso con un solo dedo Vaya Si que eres fuerte Bien Recordad lo que decía aquí Polvo de huesos Creo Que hay que conseguir un hueso Dárselo al luchador Y que él lo convierta en polvo Creo que para eso sirve el luchador Y lo de mi aventura gráfica favorita es esa El Mania Mansión 2 Muy cerquita del Monkey Island 2 Que son para mí obras maestras Las dos son obras maestras Y el caballo puede darle algo O hablar con él Sí Bueno Con el caballo no Puedo hablar con el Herrero Bueno Herrero tampoco Esto tiene que ver con el Realmente no está hablando el caballo Un caballo que habla No habla Soy Estoy aquí detrás de él Vale Lo que está haciendo Es quitándole las herraduras al caballo Porque el chamán le ha dicho Que las herraduras traen mala suerte Por eso quiero hablar con el chamán Pero es que no puedo No me da hora No me da cita Ve Dice ¿Qué haces? Quitándole las herraduras a mi caballo Las herraduras traen mala suerte ¿En serio? Lo dice mi chamán De hecho está preparándome un amuleto de la suerte Tengo cita con él Hoy mismo para ir a rec... Espérate 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 Si le damos Esto Nos cambiará la cita Eso sí que me traerá buena suerte seguro Voy a cancelar mi cita con el chamán Ahí está Con esto ya no necesito el amuleto de la suerte Sí, justamente es eso lo que había que hacer Ahora ya hay una cita libre para hoy Ahora podemos pedir la cita Ahora podemos pedir la cita Justo Y podemos hablar con el chamán Vale, venga Vale, concertar una cita No podía ser antes Hoy mismo Espere Música de ascensor Odio cuando me dejan a la espera Más música de ascensor Sigue ahí Claro Parece que tenemos una cancelación Le vendría bien venir hoy mismo Estupendo Allá voy Me dice su nombre por favor Eh... Me llamo Perfecto Le confirmo suerte al señor McLonegan Si ya sabe quiénes somos El fuego ¿El fuego cómo lo conseguí al final? Mira Eh... Menos mal Que Malorico me lo dijo Yo pensaba Espera Ahora lo miramos Nosotros sabemos quiénes las cuestiones Quienes ha dudado de su respuesta Creo que efectivamente Necesitamos ver a vuestro chamán Le esperamos Gracias Vale Eh... Resulta que yo pensaba Siempre que yo No, no lo tengo Siempre que yo ponía el ¿Cómo se llamaba? El... El marcador de reses Que lo ponía a calentar Siempre que salía de la ciudad Se enfriaba Pero si va directamente hasta aquí No se enfría Y lo puedes encender Y eso no lo había hecho nunca O sea que lo encendí calentando el... El marcador de reses Vale Al final Tch Gracias por ver el video.